La temporada de invierno ya casi termina y muchos animes se han despedido. El día de hoy les traigo la reseña del anime que más esperaba esta temporada, y hablo de Trigan Stampede. En esta ocasión me centraré solo en esta versión y por más que caiga la tentación voy a evitar las comparaciones con el anime del 98, a menos que sea estrictamente necesario para aclarar algún punto, pero nunca con el afán de decir si una es mejor que la otra, aunque eso sí, en más de alguna ocasión mencionaré el manga que es el material original de esta adaptación. Bueno, no hay más que agregar, comencemos con la reseña. Sin más dilación, ¡vamos allá! Trigan es un manga escrito e ilustrado por Yesuhiro Naito en 1995, siendo serializado en la revista Shonen Captain de la editorial Tokuma Shoten. El manga contó con solo tres volúmenes debido a que la revista fue suspendida en 1997 y por extensión también el manga. Sin embargo, Naito continuó la historia con el nombre Trigan Maximum desde 1998 hasta 2007 en la revista Young King Hours de la editorial Shonen Gajosha, contando con un total de 14 volúmenes más. La obra ha tenido dos adaptaciones animadas. La primera en 1998, la cual fue titulada simplemente Trigan, bajo la producción de Estudio Madhouse y Satoshi Nishimura como director, contando con 24 episodios. Sin embargo, debido a que fue emitida de manera paralela al manga, la historia contiene cerca de un 80% de material no canónico, adaptando los tres tomos de Trigan de manera más o menos fiel, pero alejándose de lo posteriormente visto en Trigan Maximum. En 2010 se realizó una película original de 90 minutos titulada Trigan Badlands Rumble, también con producción de Estudio Madhouse que funciona como un episodio de larga duración. La segunda adaptación que corresponde a la reseña de este video fue titulada Trigan Stampede y fue producida por Estudio Orange enteramente en animación 3D CGI, teniendo a Kenji muto como director y contando con 12 episodios, donde tras la emisión del último se anunció una segunda temporada y final. Trigan nos sitúa en un futuro próximo en un planeta llamado No Man's Land, el cual está formado enteramente por desierto y arena. Vash Stampede es un pistolero al que se le atribuye el título de Huracán Humano ya que por donde pasa deja gran destrucción y muerte, por lo que su cabeza vale una gran suma de dinero. Sin embargo, la verdad es que Vash es un pacifista que odia las armas y solo las utiliza en caso de extrema emergencia para salvar la vida de las personas. Aun con esto, el Huracán Humano tiene un objetivo claro, y es detener a su hermano gemelo Million Knives y su siniestro plan de eliminar a la raza humana del planeta, para que sea gobernado por unos seres conocidos como plantas a los que él y Vash pertenecen. Quiero comenzar diciendo que la historia de Trigan siempre me ha parecido fascinante. La dicotomía que existe entre Vash y Knives con respecto a la preservación de la raza humana es, ha sido y siempre será el punto central de la trama, y por supuesto, en esta ocasión no es la excepción. Esta reversión del manga llamada Trigan Stampede la considero bastante fresca. Si no han visto el manga o el anime de los 90, básicamente lo que se hizo aquí fue una precuela, pero a la vez funciona de manera independiente que va rellenando los vacíos que dejó el manga. Por ejemplo, el manga comienza más o menos 20 años después de que Vash destruyera la ciudad Yulai, que es lo que vimos al final de esta adaptación, pero los personajes que conoce como Merrill o Wolfwood fueron introducidos de manera que tuvieran relación con estos acontecimientos, cuando en el manga nunca los tienen, y ni siquiera se muestra lo que pasó con la ciudad, solo se menciona. Incluso el último capítulo de esta adaptación tiene el número 0 en su título en lugar del 12 como debería ser, dando a entender claramente que se trata de una precuela. Esta nueva versión se alejó del estilo steampunk y western que tenía el anime de los 90 para enfocarse en el cyberpunk que tiene el material original. También mantuvo ciertos guiños tanto a la serie clásica como al manga, por ejemplo, en los carteles de Se Busca donde se muestra una imagen del mangaka Yasuhiro Naito o del bandido neón que fue uno de los primeros villanos con el que se enfrentó Vash en el manga, y que pensé que saldría en esta adaptación pero no lo hizo. Incluso muy velozmente y de manera casi imperceptible sale el gato negro haciendo un cameo en uno que otro episodio. Entrando de lleno en la obra, la narrativa que mostró Stampede fue más completa y menos lineal de lo que esperaba, sobre todo con respecto al pasado de los gemelos. Si bien la serie comienza con un fragmento de ellos llegando al planeta y a lo largo de los capítulos muestran flashback de su pasado en la nave, los tiempos en las historias se unen a los episodios 8 y 9 que están enteramente dedicados a lo relacionado con Rem, las plantas y el proyecto SIDS, soltándote toda la información de golpe. A pesar de que estos episodios son esenciales en la historia, muchas veces se pueden tornar pesados. A muchos este aspecto les puede parecer un poco agobiante porque pueden volver el episodio muy latero y hasta aburrido, pero creo que la serie zafa bien porque después de tanto bla bla siempre termina con algo de acción que nuevamente lo eleva. Para ser sincero creo que los primeros 4 episodios son espectaculares, siendo el cuarto el punto más alto en calidad y ambientación de la serie, pero después del quinto poco a poco la trama se desinfla, especialmente en el ritmo que estaba llevando. Hay muchas cosas que no terminaron de encajar y que de momento no tienen explicación, como la nefasta participación que tuvo Legato y ni hablar de su pobre diseño que perdió toda imponencia, o lo importante que es el endira en la historia y apenas salió mencionada aquí. Yo me imagino que en la segunda parte ambos tomarán un rol más protagónico comandando a los Gun Ho, mientras Knife se recupera de las heridas que sufrió en su última pelea contra Bass. Lo que sí eché de menos fueron las ampolletas gigantes que se ven en las ciudades en el manga, que en teoría son los contenedores de las plantas. En esta versión los hicieron mucho más chiquitos, aunque estéticamente no se ven mal. Al igual que las apariencias de estos seres que en el manga tienen forma de ángeles, pero aquí parecen personajes de la película Avatar. Lo que sí resalto mucho es que la adaptación mantiene la acción siempre en los niveles más altos. Cada tiroteo va superando al anterior, finalizando con la espectacular batalla entre Bass y Knives. En cuanto a los personajes, hay mucho de qué hablar. Bass es y será siempre mi protagonista preferido. Lo es desde que vi por primera vez el anime en el 2001 y eso nunca ha cambiado. El rediseño que le dieron en esta ocasión no me molestó para nada, incluso me pareció interesante el cambio de look más, como dicen, que hipopero que le dieron. Yo soy de la idea de que las cosas se tienen que ir adecuando los tiempos actuales, así que por ese lado no hay ninguna queja. Ahora, en cuanto a su personalidad, sí creo que cambió bastante. Aunque en un principio parecía tener la personalidad juguetona de siempre, rápidamente pasó a mostrarse como alguien más oscuro y trágico, como si fuera alguien que siempre está en un estado de introspección, culpándose por cómo han terminado las cosas tanto con Knives como con los humanos que acabaron viviendo en el planeta. Pero lo que más me llama la atención es que lo pacifista del personaje casi ni existe. Si bien este Bass sigue sin querer matar y evita a medida que puede los conflictos, cuando alguien muere ante sus ojos no queda completamente perturbado por esto como su homólogo en el manga. Quizás esté picando de inocente, pero quiero creer que en la segunda parte con el timeskip de dos años, la personalidad más alegre de Bass pueda salir del hoyo depresivo en que lo tiene metido esta versión tiktokera. Para mi sorpresa, el personaje que sí me gustó mucho fue Wolfwood. Incluso creo que junto con Knives fueron los mejores personajes. No es que no me gustaran sus otras versiones, pero no me provocaban lo que Bass. En esta versión fue todo lo contrario. Creo que tanto las motivaciones de Nicholas por querer salvar al orfanato como para acompañar a Bass están muy bien planteadas. No esperaba que su enfrentamiento con Livio fuera tan pronto y fue grato ver su combate, aunque lamentablemente el episodio donde sucede fue uno de los que menos me gustó. En esta adaptación se profundizó mucho en su pasado, yo diría que está incluso a la par con Bass. Ambos se desarrollaron muy bien en esta primera parte y me gustó el enfoque que le dieron con la experimentación en niños de la cual él y Livio fueron parte. Creo que Wolfwood sigue manteniendo su misterio ya que nunca llegas a saber si realmente es aliado o enemigo de la estampida. Por su parte de Meryl también hay cosas que son bastante refrescantes. Al principio no me gustó el cambio de carrera que le hicieron, pensaba que el enfoque no tenía nada que ver pero con el episodio final se reacomodó todo. Si bien se mostró como una mujer inocente, especialmente por su inexperiencia, poco a poco se va mostrando el carácter fuerte que me gusta de ella porque su seguridad y confianza en los momentos críticos son lo que más resaltan del personaje tanto en el manga como en la animación del 98. Aquí vimos una Meryl principiante tanto en su trabajo como en la vida en general. La integración de Roberto es la excusa perfecta para hacerla crecer a ella como personaje y empujarla en su propósito. Hablando de Roberto, yo también era de los que decía que cómo me van a cambiar a Millie por este viejo alcohólico, y aunque mi opinión no ha cambiado mucho porque, admitámoslo, su intervención no suma ni resta, al final terminé simpatizando con él, sobre todo porque su función, aparte de hacer desarrollar a Meryl, es introducirnos en el mundo donde se desarrolla la historia. Casi siempre es Roberto quien habla de las ciudades, de las plantas, de la tecnología perdida o de cualquier aspecto de este mundo. Y en la gran mayoría de obras, cuando hay un personaje que cumple esta función, una vez lo hace, se muere, como fue en este caso. Con respecto a Knives, considero que es el personaje que salió mejor parado en esta adaptación. Su desarrollo es impecable, tanto en sus motivaciones como en su actuar. Me gusta que haya pasado el tiro a la acción en lugar de hacer las cosas desde las sombras, aunque a la vez también me duele un poco porque dejó sin pega a Legato que, después de Bash, es mi personaje favorito de la franquicia. De todos los personajes, creo que Knives fue el único que se mantuvo igual a su homólogo en el manga. Sigue igual de sanguinario y obsesionado con Bash, sobre todo porque es la clave para que las plantas puedan sustituir a los humanos en el planeta. Ahora, hablemos del aspecto que muchos criticaron al comienzo, el repudiado CGI. Aquí hay dos opciones, el CGI te puede gustar mucho o nada, y aunque no te guste, hay que admitir que el estudio Orange dio cátedra de cómo hacer un buen anime con un CGI de excelente calidad. Es cierto que en algunas secuencias los movimientos se veían un poco robóticos y los personajes avanzaban a tropezones, pero en su mayoría estuvo muy bien pulido, especialmente en las secuencias de acción que son las que se llevan todas las miradas. Aún con esto, creo que el fuerte en el aspecto técnico indudablemente fue la dirección. Kenji Muto ya había trabajado en animes de este estilo, como Hoseki no Kuni, también de Orange o Sankyo no Terror de Estudio Mapa. En Stampede sacó a relucir toda su experiencia de una manera brillante. Los planos cubren muy bien las falencias que puede llegar a tener el CGI. Las secuencias de acción son alucinantes, utilizando acercamiento a las armas, rotación de cámara que ayuda a la fluidez y el dinamismo, movimientos panorámicos de seguimiento, los paneos de los planos, etc. Especial mención a lo hermoso que fue la animación del pasado de Wolf Futilibio en el episodio 6, fusionando el CGI con el 2D de una manera impecable y muy bien pulida. Con respecto a la música, yo considero que está al nivel de la adaptación de los 90. No es ni mejor ni peor, está a nivel. En esta oportunidad se siguieron dos corrientes, la primera con un estilo western con guitarras acústicas y mucha armónica, y la segunda con un estilo más cyberpunk que tenía la integración de sintetizadores que sobresalían a los demás instrumentos. El OST por sí solo es muy agradable de escuchar, y tiene muchos temas que eran fácilmente reconocibles como el de Knives o el de Nomadsland. Ahora, hablando del opening, yo no soy muy fan de este estilo de música, creo que es J-pop, pero aún así me gustó, aunque nunca al nivel de lo que me gusta el opening de la versión de los 90. El tema cumple bastante bien con el estilo de la serie, y eso sí, las secuencias son muy buenas, con ese efecto de arena que va borrando todos los recuerdos de Bass. Del ending no tengo nada que decir, ni fu ni fa, solo es un ending más y ya. Bueno, como opinión final les puedo decir que la serie me gustó, pero siento que no conecté totalmente, al menos no al nivel del anime antiguo. Como dije, para mí, después del capítulo 4 la historia se desinfla poco a poco, y el hype inicial también fue desvaneciéndose. La serie no es mala, como precuela funciona bastante bien, ya que fusionaron los mismos elementos del manga para ser una reinvención. Aún con todo el lavado de cara que le hicieron a los personajes y a la historia, creo que sigue manteniendo el mensaje principal, ya saben, del que todos cargamos con una cruz que debemos superar y todo eso. Aunque la historia no haya sido la misma, yo soy de los que siempre reciben de buena manera estos intentos de salir del molde convencional. Prefiero este tipo de intentos, que son una reinterpretación, a tener un producto como Shaman King 2021 que literal era un copia y pega del manga con apenas movimiento y dio como resultado una adaptación muy mediocre. Tampoco es que espera ansioso la segunda parte, que en teoría debería adaptar los 14 tomos de máximo, donde deberíamos ver los detalles que ya dejaron como cliffhanger, el estilo de bash con los pelos parados, un nuevo traje rojo similar al original y quizás hasta un nuevo brazo yónico con la pistola integrada. No sé, se vale soñar. Solo espero que todas las preguntas que quedaron en esta temporada tengan un cierre digno de lo buena historia que es Trigan. Les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!